¡Suscríbete al canal! ¡Holas! ¡Holas TVs! Bueno, las TVs son cosas que vean los niños, los adultos y la gente estudiosa en todos los países, obvio. Y también los jóvenes, hay varios tipos de programas, depende de la edad que tengas. Como, pareja de novelas, series animadas y esas cosas. Y también hay dibujos y hay Dragon Ball. Bueno, ustedes ya saben que Dragon Ball fue como la mayor, la mayor, el rey de la animación. Y el rey de la animación con, con, con los que, con traductores especiales. Por ejemplo, Mario Castañeda, muchas gracias Mario Castañeda y René García. Mira, bueno, yo me la voy a preguntar, ¿por qué los niños quieren ver las cosas suyas en casi todos los países? Porque cada uno tiene una manera de pensar distinto y ver cosas distintas. Por ejemplo, no sé si en otros países existen esos canales, pero saben que existe Disney Channel, Disney Channel, Cartoon Network, Nickelodeon, y Discovery Kids, y Boomerang. Bueno, esos programas son muy famosos porque los ven mucha gente. Mucha gente de varios países, bueno, no sé que en otros países se verán, pero en Panamá sí se ven. Bueno, pero nosotros siempre vemos como Disney Channel, Nickelodeon, y Cartoon Network. Esa es la mayoría de los canales que vemos nosotros porque, porque Disney, Disney, es un canal que a mí me gusta, pero es como, bla, 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 como unas cosas que eran, como unas cosas que son buenas y otras que no. Así que, date. Así que, también, también otra persona lo puede ver, o sea, no significa que esos canales son buenos para nosotros. Bueno, nosotros vemos como películas de miedo y eso que nos vemos a su papá. Pero la mayoría de las mujeres vivan. Verdad, porque si la ven en el luche no se los quitan. Bueno, a mí no me pasa tanto, pero, bueno, me pasa, pero no tanto, sí. A mi primo, no, creo que tampoco, no tanto, sí. No, 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 tanto. Y también vemos películas de acción. ¿Verdad? Chupo, chupo, chupo. Chua, pua. Bueno, con la película de acción vamos a, vamos a hacer la primera que Juanjo no le decide. De Dragon Ball, que aparece como en la vida real, y eso en el camino de la mejora de la vida real, y el Osaú. Eso, y, tiene que avanzarles. Es que Dragon Ball, bueno, ya saben, lo sacaron en el año pasado, las películas de Dragon Ball. Y Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Esta es la película de Dragon Ball Z, que dije, ¡wiii! Y también han pasado Dragon Ball 100 años después. También ha pasado eso, con el futuro mejor, con... Hay una que se llama el futuro mejor, con Gohan y Tron. Bueno, en ese episodio de Dragon Ball, bueno, Gohan y Tron ya son del futuro, o sea, que el rojo de los ciegos y el peleo se pelea contra los antróbitos. Exacto, y cuando Gohan, se vuelve Gohan al futuro. Bueno, Gohan se vuelve Super Saiyan y hace su mejor esfuerzo, pero no lo logra ni Tron, que ha entrenado por 3 años. ¿Por 3 años? O sea, que ha entrenado por... ¿Cuántos años? 3. No, no, no. Gohan. 8. ¿Por 8? ¿8 años? Claro que le ganan. No, pero no tanto, mierda. Bueno, también, pero en Dragon Ball Z acá, el tronco es más fuerte, y van a usar los antróbitos, ni que la ni una sin, ni una sin, ni una sin. Y bueno, vamos a seguir con el tema de los televisores, que nos fuimos un poquito a... Allá, con Dragon Ball. Bueno, los televisores... Los televisores pasan muchas cosas diferentes, como por ejemplo, en mi partido son los controles del DirecTV. ¿Por qué? Porque los controles del DirecTV tienen súper demasiados botones. Y cuando, cuando apenas uno tiene su primer control, dice... ¿A qué botón les doy? ¿Por qué me da el canal y me da el volumen? Y solamente hay esto. Bueno, bueno, ustedes ya saben, este es un control de televisión. Y aquí es donde se cambian los canales, y aquí es el volumen, y aquí tú pones los números del canal que quieras ver. Aunque en la pantalla no se podrá leer mucho, porque como ven, es chiquito. ¡Véanlo! Bueno, ese fue el video de hoy, así que... ¡Chau, chau! Bueno, ese fue el video de hoy con mi primo. Con mi primo. Y que ya, para eso no nos vamos a ir hablando nosotros todos. Entonces... Ah, sonido, y la pregunta. ¿De qué marca es su señal de cable? Ah, DirecTV. La marca de ella es DirecTV. Ah, bueno, intercable, que aquí en el control, es de la sala, el retroceder de acá. De esa sala. Y mi cable es solamente intercable. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden, darle a mi me gusta y suscribirse. Y como yo dije en mi frase, comparte, dale like y suscríbete. ¡Chau, chau!